El día de hoy vamos a confeccionar un precioso diseño para niñas de 12 a 18 meses. Es un vestido muy muy bonito. Las medidas de la tela que vamos a cortar son las siguientes. El top, para el top vamos a cortar dos rectángulos de 30 por 16 centímetros. Por acá lo tenemos, vamos a utilizar una tela de bichí a cuadros rojos para el top. Para la falda vamos a cortar dos rectángulos de 54 por 27 centímetros. Para el tul o el tergal que vamos a utilizar. Y para el forro vamos a utilizar un rectángulo de 54 por 22 centímetros. Es solo un poco más reducido ya que es el forro igual en la parte interna. Por acá lo tenemos, vamos a utilizar tela de forro, tela rígida. Por acá está, en color blanco y color hueso. Para las bandas vamos a utilizar dos rectángulos de 10 por 30 centímetros. Los tirantes van a ser de 26 por 4 centímetros. O los tiros. Muy bien, por acá tenemos el modelo. Ahora sí vamos a poner manos a la obra luego de ver las medidas. Por acá tenemos, vamos a trabajar primeramente con la parte superior del vestido, el top. Por acá lo tenemos. Tenemos parte trasera y parte delantera. Vamos a trabajar primero con la parte delantera. Y para iniciar vamos a colocar un detalle. Por acá lo tenemos. Vamos a colocar un precioso encaje. Y vamos a colocar tela, esta tela estergal. Es una tela muy ligera, suave. Y esta franja que vamos a utilizar mide 7 centímetros de largo y el ancho va a ser el mismo ancho de la parte del top. También el mismo largo para este precioso encaje. Lo vamos a colocar por acá, unidad altergal. El encaje puede ser el tamaño y forma de su preferencia. Hay gran variedad de encajes. Vamos a colocar ese detalle por acá con costura. Muy bien, luego de realizar la costura, acá la tenemos. Realizamos costura uniendo el encaje altergal. Y también realizamos costura en la parte superior. Acá está. Luego de realizar esa costura, vamos a tener acá así. Y vamos a cerrar laterales. Para ello vamos a colocar por acá la parte trasera y realizamos costura por lateral. Luego de realizar la costura, realizamos costura recta y oberlo. Luego en la parte de todo el contorno, también realizamos costura con overlock, al igual que en la parte inferior. Volteamos, fíjense, qué bonito. Esta es la parte delantera. Para la parte superior vamos a doblar 1.5 centímetros. Podemos planchar para fijar este doblez. Y dentro vamos a colocar un doblez. Este elástico mide 1 centímetro de ancho y el largo es de 49 centímetros. Vamos a realizar ese doblez. Vamos a unir los extremos de este elástico para abrazar acá en la parte superior con ese centímetro y medio. Abrazamos y pasamos costura sin pisar el elástico por todo el contorno. Muy bien, hemos colocado la banda elástica en la parte superior. Fíjense, qué bonito. Ahora vamos a colocar la parte de las mangas. Por acá lo tenemos, recuerden las medidas se encuentran en el patrón. Son dos franjas de tela. En las cuales le vamos a colocar también un detalle muy bonito. Vamos a utilizar este encaje, es un poco más fino. En la parte inferior. Vamos a realizar costura para fijar este lindo encaje. Vamos a realizar overlock en la parte superior. Doblamos y pasamos costura cerrando. Acá está la costura, cerramos laterales. Costura recta y overlock. También realizamos overlock acá en la parte superior. Y en la parte inferior fijamos el encaje. Vamos a tener estos círculos. Colocando de lado la costura del lateral. Acá está. Antes de colocarlo en el top, vamos a colocarle estas elásticas. Y esta elástica mide un centímetro de ancho y el largo es de 22 centímetros. Son dos, una para cada lado. Y para colocarlo vamos a hacer el mismo procedimiento que en el top. Unimos los extremos y abrazamos con la parte superior sin pisar el elástico. Abrazamos y pasamos costura recta. Muy bien, hemos colocado el elástico. Acá está. Fíjense qué bonito nos queda para que ajuste al brazo de la niña. Ahora sí, vamos a ubicar la costura. Por acá la tenemos. Y vamos a colocarla con la costura del lateral. Por acá lo colocamos juntitas y pasamos costura así, acá. También del otro lado. De esta manera fijamos las mangas. Como pueden ver es súper fácil. Muy bien. Le hemos colocado las mangas fijado con costura por acá. Muy bonito. Este proyecto es súper fácil. Vieron que en pocos pasos realizamos este precioso top. Ahora vamos a colocarle los tirantes. Para los tirantes tenemos acá dos franjas. Las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a doblar un centímetro de un lado. Luego otro centímetro del otro. Tipo bies. Podemos planchar también. Y doblamos justo a la mitad para pasar costura por allí. Costura recta. Del otro lado igual. Para luego ubicarla acá. Vamos a realizar esa costura. Muy bien. Luego de realizar la costura. Acá tenemos esta franja de tela. Vamos a doblar justo a la mitad. Y ubicarlo en la cuarta parte. La cuarta parte es la mitad de la mitad. Acá. Vamos a fijarlo con costura. Por acá. También del otro lado. Estos son los tirantes. Muy bien. Hemos realizado la costura. Fijando así los tirantes. En la cuarta parte. En ambos lados. Acá está. Este precioso top. Ahora vamos a trabajar con la parte inferior. Para la parte inferior. Le vamos a colocar la falda y el forro. La falda. Vamos a utilizar tergal. Las medidas de estos rectángulos. Se encuentran en el patrón. Vamos a cerrar laterales. Con costura recta y overlock. Por acá. En todo el borde del ruedo. También vamos a realizar overlock. También en la parte del forro. Cerramos laterales. Con costura recta y overlock. Y realizamos costura con overlock. En el ruedo. Muy bien. Luego de realizar la costura. Acá está. Ya unimos por laterales. Tanto las dos franjas del forro. Como. De la parte externa. Que en esta ocasión es tergal. También en los ruedos realizamos overlock. Ahora vamos a colocar una dentro de la otra. Por supuesto. El forro en la parte interna. Así. Colocando juntas las costuras de los laterales. Muy bien. Vamos a realizar una puntada alta. Por acá. O también podemos realizarlo con hilo y aguja. Para alar el hilo y obtener unos ruches. Lo vamos a ruchar a la medida del top. Hemos realizado la costura. Realizamos la puntada más alta de la máquina. Esto nos va a permitir alar el hilo. Y obtener estos ruches. Y lo arruchamos. Alando el hilo a la medida del top. Por acá lo tenemos. Fíjense. Muy bien. Ahora. Para unir esta parte inferior. Con la parte superior. Vamos a ubicar. La costura de laterales. Y lo vamos a hacer de esta manera. Abrimos. Ubicamos costuras de laterales. Y las colocamos juntas. Así. Y a partir de allí. Vamos a ir realizando costuras rectas y overlock. Por todo el borde. Por todo el contorno. De esta manera. Unir. La parte media del vestido. Muy bien. Hemos realizado la costura. Costura recta y overlock. Por todo el contorno de la parte media. Uniendo así. La falda con el top. El paso siguiente. Es colocarle. Antes de voltear. Vamos a colocarle un elástico. Un pequeño elástico. El cual vamos a ubicar justo acá. Acá lo tenemos. Es un. Una banda elástica súper finita. Una de las más finas. Antes de llegar al hilo elástico. Mide 50 centímetros de largo. Vamos a realizar un pequeño nudo por acá. Para ajustar. Y la vamos a. En la parte. Vamos a abrazar con esta pestañita. Que tenemos por acá. Así. Abrazamos. Doblando esta pestañita. Y pasamos costura recta por todo el contorno. Sin pisar la elástica. Hemos realizado la costura. Fíjense. Que lindura. Muy bonita. Esta elástica. En el centro. Para que ajuste. A la forma. Este precioso vestido para niñas. De 12 a 18 meses. Recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de tela. Preferiblemente rígida. Como la hemos utilizado el día de hoy. Acá nos queda el detalle en la parte delantera. Y así nos queda en la parte trasera. Un vestido súper fácil. Sin botones. Sin cierre. ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video